Hola, bienvenidos a nuestro canal de novelas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 41 de esta quinta temporada, comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Zafak, él se encuentra en su habitación pensando, en ese momento Lehmann entra, se sienta a su lado y le dice que él no está comiendo ni bebiendo nada, ella le toma las manos y le dice que es su madre y está preocupada por él, Zafak solo la mira, Lehmann le dice que le diga qué es lo que pasa, Zafak la mira fijamente, le dice que no pasa nada, Lehmann se pone de pie y muy triste se va, Zafak se pone de pie y empieza a recordar cuando salía al parque con Emil Han y Yulide, cuando le pidió matrimonio a Yulide y todos los momentos bonitos que pasaban, él se sienta en su computador y empieza a digitar un documento. No sabemos con exactitud de qué se trata ese documento, lo único que sabemos es que está dirigido a la dirección de la escuela donde él trabaja, al parecer es una carta de renuncia o un documento para que lo transfieran a otra escuela. El capítulo de hoy comienza con un nuevo día, nos vamos a la mansión y vemos a Macide, Humeira, Kerem y Kimet desayunando, Macide le dice a Humeira que el otro día que fueron al hospital, su tía se enojó ya que ella quería acompañarlas, Humeira solo la mira, Macide le dice a Kimet que hoy saldrá y le pregunta si le puede acompañar, Kimet le dice que hoy no podrá pero otro día sí, Macide le pregunta qué pasa y Kimet le dice que un amigo vino a visitarla y se encontrarán en una cafetería, Macide le dice que mejor venga a la mansión, Kimet le dice que no, no se moleste, Macide le dice que entonces uno de los choferes la puede llevar, Kimet le dice que no, que no se preocupe y que es un lugar céntrico, Macide insiste pero Kimet nuevamente le dice que no, que ella irá en un taxi, Humeira solo se queda viendo a Kimet, algo pensativa. La escena cambia a la casa de Melek, Elif y Asli ya se fueron a la escuela, Melek está sentada en la mesa con un periódico en la mano, ella está buscando anuncios de casas en alquiler, Melek encuentra uno pero lamentablemente es muy grande y le cobran el doble de lo que ella está dispuesta a pagar, ella está algo desanimada pero le pide ayuda a su dios para encontrar algo, por otro lado vemos a Sedat, él se encuentra parado afuera de la casa mirando si hay alguien adentro. Regresamos a la mansión y vemos a Kimet terminando de alistarse para irse, Humeira aparece atrás y le dice que le da mucha curiosidad su amigo, Kimet se pone algo nerviosa y le dice que no es nada importante, solo alguien a quien aprecia mucho, Humeira le dice que al parecer está ocultando algo ya que no quiere que nadie vea a esa persona, Kimet le dice hija te estás equivocando, Humeira le dice que ella no es su hija, Kimet la mira y Humeira le dice que ya está empezando a mostrar su verdadera cara, ella se va y Kimet solo se queda mirándola. Pasan las horas y vemos a Kimet reunida con Mahir en una cafetería, ella le está contando lo que pasó con Macide que fue al hospital y que ahora está sufriendo pérdida de memoria, Mahir le pregunta si está segura de eso y Kimet le dice que sí, ya que ella le preguntó muchas cosas del pasado pero Macide no supo responder, las había olvidado. Mahir empieza a sonreír y ambos dicen que ella ya no será un problema en ese estado, Mahir le dice que esto cambia todos los planes, Kimet lo mira y le dice que ahora la tienen en sus manos, ellos siguen conversando sobre lo que ocurre en la empresa, luego de un rato Mahir le dice a su madre que le gustaría seguir conversando pero tiene que ir al trabajo, Kimet le dice que que se cuide, Mahir le besa las manos y se va. Nos vamos a la empresa y vemos a Kerem llegando, él entra a su oficina y encuentra a Parla adentro, Kerem se sorprende y Parla lo saluda, Kerem le pregunta qué hace allí y Parla le dice que fue a visitarlo, Kerem le dice que hoy él tiene mucho trabajo, pero Parla le dice que ella solo se sentará allí a acompañarlo y no lo interrumpirá, Kerem sonríe y le dice que está bien. Rato después vemos a Asli entrar a la oficina, Asli le dice que le trae las revistas de moda que él mandó a comprar por suscripción, Kerem la mira, le sonríe y le agradece, Kerem le dice que ella piensa en todo así que desde ahora él dejará de pensar, Asli lo mira, le sonríe y le dice que ella solo hace su trabajo, Parla solo mira a Asli y a Kerem y se da cuenta la manera en la que sonríen, ella empieza a ponerse celosa, Kerem mira a Asli, le vuelve a sonreír y le agradece, Asli mira a Parla, le sonríe, se despide de ambos y sale de la oficina, Kerem le entrega una revista a Parla para que vea, pero esta la tira a un lado y solo se queda pensando. Pasan las horas y en la recepción de la empresa vemos a Kerem, Parla, Asli, Birsey y Akin, Kerem le pregunta a la secretaria Filiz dónde está Mahir, Filiz le dice que él avisó que llegaría un poco tarde, el teléfono de recepción empieza a sonar, Filiz contesta y les dice a todos que Rana ya está llegando y viene con la señora combinada, esta señora es una diseñadora muy famosa. La señora entra con Rana, ella saluda a Kerem y le dice que cuando ella se enteró que se reuniría con el gerente, pensó que era un hombre mayor y calvo, pero es todo lo contrario, él es un hombre muy joven y apuesto. Kerem le agradece, Parla saluda a la diseñadora y le dice que ella es prometida de Kerem, pero solo está allí porque no quiso perder la oportunidad de conocerla. La señora la mira y le dice que le gusta su estilo, Parla le agradece y le dice que es una gran fan de ella. La diseñadora saluda a los demás y luego Kerem le hace un recorrido por toda la empresa. Luego del recorrido, Kerem, Parla, Rana y la señora pasan a una sala de estar. La señora les dice que esa empresa es un paraíso textil. Kerem le agradece y le dice que están haciendo su mejor esfuerzo. La señora les dice que todo eso es muy hermoso. En ese momento, Mahir llega a la empresa, entra a la sala y se disculpa por llegar tarde, pero había mucho tráfico en la carretera. La señora le dice que él es un joven muy apuesto y no es necesario disculparse. Kerem le dice a la señora que Mahir es el CEO de la empresa. Mahir saluda a la señora y ellos conversan un momento. Nos vamos a la casa de Melek. Ella está trabajando en la mesa, pero va a salir un momento y cuando está saliendo, ve a Sedat parado en la puerta, vigilándola. Ella llama a Asli y empieza a decirle que Sedat está parado afuera de la casa desde temprano y no deja de mirarla. Asli se preocupa un poco y le dice que ni siquiera puede ir a la policía. Melek le dice que no puede ir, ya que no tiene identificación. Asli le dice que se tranquilice, que ella irá a casa más tarde y hablarán. Melek corta la llamada y se queda pensando, muy enojada. Regresamos a la empresa y vemos a la diseñadora en la sala de reuniones, revisando los diseños de Birse y Akim. Afuera de la sala está Asli, Birse y Akim viéndola a ver si le gustan los diseños. En ese momento, Rana aparece y les pregunta qué hacen allí. Todos se sorprenden y Birse le dice que solo estaban mirando. Rana les dice que no estén chismoseando y que se vayan de allí ahora mismo. Birse, Akim y Akim y Akim se van y Rana entra a hablar con la señora. Rana le pregunta si necesita algo y la señora le dice que no, gracias. Rana empieza a elogiarla, diciéndole que admira a las personas exitosas como ella. La señora le dice que ella también es muy bella y exitosa. La señora tiene un diseño en sus manos y Rana se queda viéndolo. Se acerca y le dice que ese diseño es de Akim, el joven que conoció hace un rato. La señora le dice que el joven tiene una visión muy diferente, pero es bueno. Ellas siguen conversando. Luego de un rato, vemos a la señora. Ella sigue revisando los diseños y está desechando muchos. Ella escoge solo uno de todos los que le dieron. Todos entran a la sala de reuniones. Kerem, Mahir, Rana, Birse, Akim, Parla y Asli. La señora les dice que luego de revisar todos los diseños, solo pudo escoger uno. Pero este diseño la emocionó mucho. Todos se quedan pensando y la señora les dice que el diseño le pertenece a Birse. Todos empiezan a aplaudir. Rana solo la mira algo enojada. Birse le agradece. Kerem y Mahir personalmente la felicitan. La señora les dice que hubo otro diseño que también le gustó mucho. Pero en este tipo de decisiones no pueden elegir dos ganadores. Todos le preguntan de quién era ese diseño. Y la señora les dice que de Akim. Kerem felicita a Akim. Y la señora les empieza a explicar por qué eligió el diseño de Birse. Nos vamos a la casa de Lemán. Ella sube a la habitación de Zafak y empieza a revisar sus cosas. Lemán abre uno de los libros de Zafak y encuentra el documento. Ella empieza a leerlo y empieza a llorar, ya que indica que Zafak está pidiendo un traslado ya que se irá a vivir a otro lugar. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Melek, Elif y Asli cenando en casa. En ese momento tocan a la puerta. Melek y Asli se miran y Melek corre a la puerta y antes de abrir empieza a preguntar quién es. Pero nadie le responde. Solo siguen tocando. Asli se acerca a la ventana e intenta ver pero no ve a nadie. Melek abre la puerta y es Zedat. Él empieza a decirle que abra la puerta. Zedat empieza a empujar muy fuerte pero Melek y Asli están paradas atrás tratando de impedir que Zedat entre. Ellas logran cerrar la puerta. Zedat de la impotencia, por no poder entrar, empieza a gritarles que se vayan de su casa, que él no permitirá que hagan ese tipo de cosas en su casa. Zedat empieza a tirar piedras a las ventanas y a romper todos los vidrios. Elif se asusta y Melek y Asli la agarran y la protegen. Zedat sigue tirando piedras y gritando. En ese momento se escucha que llega la policía. Zedat se va corriendo y se escapa. El capítulo acaba con Melek. Ya son altas las horas de la noche y vemos que ellas están empacando sus maletas. Melek, Asli y Elif se van a un parque y pasan la noche en un parque. Elif se recuesta en una banca y duerme. Mientras que Melek y Asli duermen sentadas en el pasto. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Gracias.